¡Noche de cine! No habíamos tenido una noche libre en un tiempo. ¿Qué les gustaría ver? A mí me encantaría una comedia romántica. Prefiero un drama surrealista francés. ¡Batman! ¿Qué les parece la nueva película de Chin Chin Sila? ¡Sí! ¿Qué creen que están haciendo? Es noche de películas. ¿Películas? ¿Quieren ver películas? ¿Cuando hay tanto que hacer? ¡Taz! No tenemos absolutamente nada que hacer. Tal vez no lo parezca, pero los problemas acechan cuando menos te lo esperas. ¡Como ahí! Solo mírala. Necesita ayuda. Es una chinchilla, Daz. Tú sabes que descansan durante el día. ¡Claro, claro! Tal vez sea una criatura nocturna. Tal vez no, pero lo averiguaremos porque somos Daz y sus baris. ¿Eh? Vamos a ver, Chin Chin Sila. Pero, pero, somos Daz y sus baris. No podemos descansar y ver una tonta película. No hay nada aterrador en esta película. No hay nada aterrador en esta película. No hay nada aterrador. No hay nada aterrador en esta película. ¡Cachau! ¡Cachau! ¡AH! ¡Ah! Amigo, ya es hora de mimir. ¡Piensa algo bonito! ¡Piensa algo bonito! ¡Piensa algo bonito! ¡Vamos, Dash! ¡Prueba el pie de nuez! ¡Es delicioso! ¡Chicos! ¡Se acabó! ¡Iré a buscar algo más! ¡No! ¡No te los comas! ¿Qué creíste que me los iba a comer? ¡No! ¡Estoy aquí por un propósito mayor! Voy a declarar sus impuestos. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Leo! ¡Tuve una horrible pesadilla! ¡La chinchinchila se comió a Leo! ¡No! ¡Es malvada! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Eh? ¿A este? ¿Qué le picó? ¡Ah! 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 ¡ más, entonces creo que sería prudente iniciar la anarquía. Turba Iracunda, Turba Iracunda. Amigo, tú sabes que no soy una chinchilla. Tienes razón, eres solo una película. Y tú eres Das, el amigo de los animales domésticos. Tienes razón, soy genial. Si lo eres, muchacho, ahora sí no te importa. ¡Gracias, chinchinchilla! ¡Nunca te voy a olvidar! ¡No, no, 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 no me apagues, no! Estás rodeada, pero somos pacifistas, así que queremos que te alejes un poco de agua. ¡Esto es por Ochom! ¡Discordia! ¡No! Ella no es malvada. Me dejé llevar por la película. Además, las chinchillas tardan mucho en secar. Nunca debemos mojarlas. Eso lo aprendí en mis libros. Pero puedo esperar a verlos mañana, si gustan. Creo que está bien si lo revisas ahora. ¿Verdad, chicos? Ajá, ajá, ajá. ¡Ja! ¡Chinchila la miguera! ¡Chinchila la miguera! ¿Chinchila la miguera? ¡Ah! ¡Caramba, chicos! ¡Es hora de curiosidades chinchillas! ¡Son pequeños aventureros que viven en las montañas de los Andes! ¡Alto entre las nubes! ¡Estos peluditos son fuertes como las rocas y saltan sobre ellas! ¡Ellas odian el calor! ¡Sí que sí! Para mantenerlas felices necesitamos que estén frescas, alrededor de 15 a 20 grados centígrados. Además de lindas, son como pequeños canguros, igual que yo. ¡Pueden saltar hasta 2 metros de alto! ¡Saltos canguros! Necesitan estar en movimiento, así que tenemos que darles espacio para correr, con una rueda de entrenamiento para los juegos chinchilímpicos. ¡De vuelta conmigo! ¡Espero que hayan aprendido qué hacer con nuestras amigas chinchillas! ¡No necesitan agua para bañarse! ¡Ellas toman baños de polvo! ¡Ellas necesitan comida seca y especial! ¡La comida húmeda les da dolor de pancita! ¡Acepto! ¡Y lo que no se debe hacer es... Bueno... ¡No hagan lo que acabo de hacer! ¡Hice todo un desastre! ¡No solo dudas! ¡Nosotros también nos dejamos llevar! ¡Y eso no es bueno! ¡Oh! ¡Pero no se preocupen por mí, mis pequeños exploradores! ¡Nos veremos la próxima para seguir aprendiendo más sobre animales domésticos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!